La organización Napa Valley Grape Growers realizó el décimo quinto concurso anual de podadores. El concurso es para ver quién es lo más rápido, pero también lo más capaz en hacer la poda lo mejor posible. El ganador Sergio Pérez Ponce expresa su emoción. ¿De qué se siente ganar? Oh, una felicidad. En la categoría de mujeres, la ganadora comparte unas palabras. Muy feliz por haber ganado y representar a mi compañía. ¡Felicidades a nuestros ganadores! ¡Felicidades a nuestros ganadores!